¿Qué es lo que se hace? Pueden poner en el fondo un trozo de cartón con ventanas para que se vea que está entrado a un edificio. Nuestra base está formada por cartones reciclados y antes vinieron desde el envase de una caja de muñecas con las fiestas para la utilización de aquí. A ver, ¿y el apoyo del peso dónde va a estar? En los pilares, ¿dónde vamos a poder colocar las botellas? Nada más.